¡Feliz aniversario terrible! ¡Feliz aniversario terrible! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Feliz aniversario de su amor super jerarquía de 48 años! ¡Arriba! ¡Girame la torta arriba! ¡Girame la torta arriba! ¡Girame la torta arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! 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 Solo ella, solo ella, solo ella, lo demás... ¡L моindicián! ¡Hola, hola, hola! ¡Con las pljas! ¡Con las pluchas! ¡Con las pluchas! ¡Checraya! ¡Checraya! ¡Puede! ¡Eso, eso! ¡Ey! ¡Eso le he saltado! ¡Eso le he saltado! ¡Eso, querido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Arriba! 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 Corazón, corazón, ¿qué te pasa hoyいる? Corazón, 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 mi vida sabe es corazón, todo mal tiene remedio, solo el amor que no tiene, todo mal tiene remedio, solo el amor que no tiene. ¡Tira manos arriba! ¡Tira manos arriba! ¡Tira manos arriba! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Sí, lo pensa! ¡Y está, Rubio! ¡Chaparro! ¡Sí, lo vemos! ¡Por aquí nosotros somos, escuchamos! ¡Y está, Rubio! ¡Y está, Rubio! Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba que me hiciste cuenta que ya vivimos otro dueño. Que me hiciste cuenta que ya vivimos otro dueño, que no hubieras sido más querido, pero el fin de todo lo te Black has amado, tirando sineyar. Para riqueza y molestar. ondo, arriba qua! Ta ganao ¡eh! ¡ het madre! Y tus CTBs, tu meer jeepas. ¡Terrible! ¡Ajala! ¡Feliz aniversario, terrible! ¡Ale, pero que regale el mismo, que regale el mismo! ¡Terrible, terrible! ¡Aga, regale, regale! ¡Aga, regale, regale! ¡Aga, regale, regale! ¡Aga, regale, regale! ¡Recuerdo, recuerdo! ¡Y la mano se arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey, rey! ¡Feliz aniversario, terrible! ¡Lechucita beñidosa de sus cantos! ¡No me dices que no me digan! ¡Lechucita beñidosa de sus cantos! Sus datos, no me digan por mí, no me digan por qué, parece que la supiera, parece que adivinará, parece que la supiera, la hora de la verdad.